Y ese tremendo día del famoso desayuno del Charco de las Ramas, este, cuando sale. Ah, ya es como sitio turístico. Sí, como aquí pasó, cuando sale. Íbamos en un Uber, mi mujer y yo veníamos aquí a México a una entrevista y demás. Y de repente, el del Uber, miren, este es el Charco de las Ramas, aquí. Y dije, ah, mira qué padre, qué bueno. Y dijo, aquí fue donde asesía. Sí, sí, sí. Pero no ubicó que venías tú. No ubicó, no lo ubicó porque son las tapabocas y toda la cosa y demás. Qué fuerte. Y pues nunca se ubicó, ¿no? Oye, ¿cómo fue ese día? O sea, porque sí fue una locura. Pues es que ahí fue cuando cambió completamente mi vida. Es un infierno. O sea, que en un segundo te cambia la vida. ¿Qué fue ese día? Pues un día normal de programa, un día normal que fuimos a darle la patada a unas conductoras de consejo de mujer porque entraban nuevas conductoras y nos fuimos a desayunar y pues pasó esa desgracia. ¿Desayunaba normalmente ahí o no? No, 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 no. Teníamos diferentes lugares. Teníamos el Enríquez, Arroyo. Había unas, este, ahí en San Jerónimo hay un lugar que venden carnitas. El Arroyito. Ah, gracias. El Arroyo. No me acordaba. El Arroyito. Y luego sobre Altavista había un lugar también así como de, 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 creo que eran las palmeras. La palmera. Ah, gracias. Segundo piso. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hombre! Lo que quieras. ¿Qué te parece un charca eso? Ah, pues órale. Van al charco. Y nos vamos a ir. ¿Platicaron tal? Desayunamos. ¿Te acuerdas de qué platicaron ese día? ¿O fue...? No, pues papacito ya son 22 años. Pues nada. ¿No fue una, no fue un desayuno especial? No. Simplemente fue el que habló a la oficina. Dijo, ok, ahorita ya vamos. Vamos. Entonces le dije, ¿sabes qué? No llego, papá. No llego. Ah, pues vamos al baño. Nos subimos al baño. Hicimos los dos. Digo, no somos robos para terminar el mismo día. Claro. Al mismo tiempo, ¿verdad? Y sucedió todo esto y todo el relajo y todo. Y se armó. ¿A él le disparan cuando está bajando hacia meterse? No, ya estaba en la camioneta. ¿Ya estaba en la camioneta? Sí. ¿Y te estaban esperando a ti? Sí. ¿Su camioneta no era blindada? No. No era de las nuevas, de esas nuevas, este, grandotas negras. Ajá. Navigators, ¿no? Exactamente. Y este, pues no estaba blindada. Lo único que yo salgo del baño, yo oigo los impactos. Y este, y me dicen los meseros, métase, métase, métase. Y pues me quedo así como, entonces me asomo y ya no los veo en la mesa. Y fue cuando sucedió todo. O sea, ¿tú ahí no sabías que estaba haciendo un ataque a Paco? No, no lo sabía yo todavía. ¿Tú pensaste que estaban asaltando, tal? Yo oí impactos y nunca pensé qué era. No sé qué pasó, no sé qué sucedió, no sé qué nada. O sea, yo oí los impactos totalmente y nunca supe qué fue lo que pasó. Hasta que llegó un asistente mío y que me dijo, acaban de matar a Paco. ¿Qué? Espérame, no. Ah, eso te iba a contar. ¿Entra un asistente y te dice? No, el asistente me estaba esperando a mí en el quicio de la puerta porque ya ves que el charco, tienes que bajar las escaleras. Y él se quedó ahí esperándome a mí. Sí. Entonces, cuando se mete corriendo, me dice, acaban de matar a Paco. ¿Qué? Entonces salgo yo corriendo y ya no me dejan salir. Y ya no veo la camioneta y dije, ¿qué pido? Y la camioneta avanzó un poco y ya no me dejan salir. Y es cuando entra todo mundo y hace el relajo y toda la cosa. Y fue el infierno más grande de mi vida, ¿no? Porque estaba yo en un estado catatónico de que no sabía qué estaba pasando. No sabía qué es lo que había sucedido, ¿no? No, no, es que imagínate que te dicen que tu amigo lo acaban de matar. Sí. O sea, no lo puedes ni creer, ¿no? Es como que hasta tienes que verlo para ver si es real, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Pero a mí ya no me dejaron salir. Ya no me dijeron, no, 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 van a venir por ustedes. Y dije, ¿quién? ¿Y quién fue por ti? No, pues nadie. Simplemente llegó en aquel entonces los gueris, la judicial. Y de ahí me fui directamente a la procuraduría, ¿no? Y te pusieron a declarar ahí. Sí, pero fue muy chistoso porque, de plano, a mí me separaron de todo el grupo. Y me subieron, me tomaron la prueba de Harris. Yo no sabía nada de eso. Yo estaba espantadísimo de todo lo que estaba sucediendo. Y me toman la prueba de Harris y me dicen, y le digo, ¿yo por qué no estoy con mis compañeros? No, 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 no. Es que le estamos dando un trato especial. ¿Un trato especial de qué, no? Ahí, ni momento de llorar, ni momento de tal. Estabas impactado. Tienes el impacto total. Ya estabas casado, ¿verdad? Sí, ya, ya. Estabas con Brenda, por supuesto. Ya estabas con Brenda. Había celulares, le marcaste. Sí, pero yo le marqué que íbamos a desayunar. Cuando sucede toda la cosa, mi mujer estaba en un gym cerca de ahí. Y le digo, pues acaban de matar a Paco. ¿Qué? ¿Dónde estás? No te muevas. Llegó y me alcanzó. Y ella no se separó de mí, ¿no? Hasta que me separan y me suben. Entonces ya no dejan a mi mujer. ¿Te suben a dónde? A una oficina. Ah, sí, me suben a una oficina. A declarar. Ahí me quedo yo solito y ya me empezaron a decir qué pasó. No sé, no sé. ¿Y esa noche duermes en tu casa o no? Sí, 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 sí. De hecho, yo iba, yo estaba de testigo. Yo no sé ni cuándo fue que me pusieron como presunto culpable, ¿no? Sí, entonces hasta a mí me engañaron. Porque supuestamente me dan un citatorio. Yo tenía protección por el lado de la Procuraduría. O sea, te dicen ellos, estás protegido. Sí, sí, sí. Me ponen a mí esta protección. Me ponen ahí unas guaruras y toda la cosa. A mi mujer también. Entonces yo andaba con guaruras. Sí, tú dijiste todo está bien. O sea, más bien estoy como testigo, me están protegiendo. Exacto. Entonces me dan un citatorio. Al momento de salir de la casa, la persona que me estaba cuidando me pide el citatorio para corroborar unas cosas y demás. No, ¿cuál? Me quitaron el citatorio para arraigarme. Entonces me llevaron a un hotel rodeado de guerris. Porque yo era así como que un peligro. Madre santa. Oye, y en ese momento cuando pasa todo esto, tú sabías, digo, evidentemente tampoco te voy a pedir que digas algo y menos de una persona que ya no está con nosotros, ¿no? Porque no sería tampoco ético. Pero, ¿sabías por dónde podía ir? ¿Tenías una idea de que igual Paco tenía algún problema con alguien? Ninguna. Ninguna. Fue una cosa totalmente que dices, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Mi mente en blanco, muerto de pánico, arraigado, no sabía nada. O sea, ¿tú nunca viste algo que Paco tuviera que ver, que se hubiera metido en algo fuerte? Nunca. ¿O te lo escondía? No, yo creo que todo eso fue totalmente una invención y una historia que se creó total. El que trataron de vincularnos o trataron de meternos con las personas del narco. El crimen organizado. Y no es cierto, no es cierto. Paco era una persona totalmente transparente. Paco era una persona, no vendía nada, no era una persona que era un dealer o algo, o que se dedicara, que estaba metido en nexos. No es cierto. O sea, de verdad, no es cierto. Independientemente, Paco conocía a mucha gente. Pues claro que conocía a miles de personas. Miles de personas conocía a Paco por la popularidad o por la fama que tenía Paco. Pero no es que estuviera involucrado de él, ¿no? Entonces te llevan al hotel y en el hotel tú no sabes qué pasa. ¿Pedís un abogado? No, pues supuestamente yo tenía un abogado que era abogado de Paco y mío. Y de repente el abogado se dedica a cuidar al hijo de Paco, a Paquito. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ser tu abogado. Y dice, espérame, ¿cómo me haces eso, no? Y en medio de estos días. Exactamente. Entonces desfilaron abogados como no tienes idea. Pero miles de abogados desfilaron a verme y demás y todo. Y todo el mundo me decía, declarate culpable. Y digo, ¿pero por qué me voy a declarar culpable si es una cosa que yo no fui? No, no, y de algo así, de este nivel. No, no te preocupes. No, no, tú declarate y yo en una semana te saco. No manches. Ajá. No. Si no, declarándote, ¿cuánto tiempo estuviste? Un año y medio. ¡Wow! Sí. Este, ¿cómo fue con tu esposa toda esta situación? Pues mi esposa fue muy clara. Llegó, ya cuando me dictan auto de formal prisión, que ha sido el único auto que me he ganado. ¡Ja, ja, ja! No me digas eso, que horrible. Entonces me dice mi mujer, dime con quién estoy casada. Dime, por favor, ¿qué onda? Dime, ¿qué tienes que ver tú con esto? Pues nada, mi vida. De verdad, o sea, yo soy una persona completamente transparente y te miro a los ojos y soy una persona que duerme y que soy feliz. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que no tiene nada que ver con nada de esto, ¿no? Yo no conozco una persona que lo carcoma la culpabilidad o el cargo de todo eso que si yo hubiera tenido algo que ver, ¿me explicó? Claro. No, bueno, además por algo los declararon inocentes, ¿no? Más bien el asunto fue ese año y medio que... Fueron dos años exactamente. Como hay muchísimos presuntos culpables que no lo son. Exacto. O sea, digo, tan claro es que pues nunca volvieron a tener ningún problema. Ninguno. El asunto es el año y medio que estuvieron allá adentro, ¿no? Sí, sí. No, y los abogadazos, porque mi esposa fue la que consiguió a... que llegaron ahí al arraigo, perdón, por una recomendación de un tío de Brenda, que son Seta Pasquel. Y dice, pues recibanlos, hablen con ellos y toda la cosa, ya ven. Y Brenda decide tomarlos como abogados. Y él decide invitar a Marcos Castillejos, mi otro abogado, para colitigar con él, porque Marcos Castillejos no colitigaba con nadie. Y bendito Dios, se dio cuenta de la injusticia que se estaba cometiendo, que colitiga con mi otro licenciado, Guillermo Pasquel. Y es cuando sale todo el relajo, ¿no? Y es cuando se dan cuenta de que todo lo que inventaron, todo lo que trataban de culparme, todas las cuestiones porque fueron careos y demás y todo eso, no existía nada. ¿Cómo te sentías tú personalmente con el asunto de la fama, el abrazo, la gente, el gallinazo, todo lo que platicamos? Y de repente el tú eres culpable, tú tal, y que la gente... ¿Cómo te sentías tú? Dices, capaz que están pensando que yo lo puse, porque esa era la supuesta idea, ¿no? Es que Mario Besares puso a Paco Stanley y por eso él se fue y se metió al baño. ¿Y cómo te sentías tú sabiendo que no era real, pero que toda la gente estaba pensando eso anímicamente? Fíjate que yo nunca pensé que la gente pensara eso. Creo que hicieron ese plan para que la gente se volteara conmigo y me hiciera el culpable o el villano más grande del mundo y fue al contrario. Sabían de nuestra esencia o mi esencia o nuestra esencia y todos como que me adoptaron. Sí te puedo decir que, ok, te lo puedes poner en un porcentaje. El 90% sabe perfectamente bien que yo no tengo absolutamente nada que ver, ¿sí? Un 5% piensa que yo fui, que yo lo puse, que yo hice toda la cosa, ¿no? Y el otro 5% le vale madre. O sea, te puedo asegurar ese porcentaje porque lo he vivido, porque lo estoy viviendo, porque es lo que me pasa. Las señoras me adoptaron. Ay, Mayito, no, Mayito, porque a mí me iban a visitar donde estaba yo adentro. Me llevaban comida. Era como la pieza del mes. O sea, todas las visitas de todos los reclusos y demás iban a verme y a decirme, no es cierto, tú no eres de este lugar, no es cierto, tú no te perteneces aquí, no es... O sea, y te das cuenta de eso, ¿no? Claro. Que dices que la gente se volcó conmigo a defenderme, ¿no? Se hicieron marchas provocadas por mi madre. Estuvieron ahí afuera de nosotros. Se hicieron un grupo de señoras que me llevaban de comer. Sí. Entonces, siempre... Te sentías muy acobijado por la gente. Exactamente. Muy acobijado por la gente. Sí. Hubo un momento cuando de repente dicen, pues sí te vas a quedar a autoformar prisión el tiempo que se haya dictado en ese momento. Dijiste, ay, cabrón, eso se me salió de las manos. Nunca pensé que llegáramos aquí. No, porque mis abogados siempre me adiestraron con eso. A mí me dijeron, tú dedícate a estar bien allá adentro que nosotros nos vamos a dedicar a trabajar aquí afuera. Pórtate bien. Cuídate y no te preocupes porque nosotros vamos a trabajar aquí afuera. Y así fue, ¿no? Así fue. O sea, sabías que podía pasar eso y sabías que ibas a salir. Sí. Sí, sí, sí. ¿Nunca tuviste miedo de quedarte? No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Siempre tuve la convicción y siempre tuve la sapiencia de que yo iba a salir. ¿Ya tenías hijos? Ya los dos. Yo dejé a uno de casi cinco años y el otro casi de un año. Sí, ¿comenzaba a entender un poco? Fue el que más se la pasó mal, mucho mal, pero mal, 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 porque yo hablaba con ellos en la noche. Todos los días bajaba. A mí no me dejaron ir a la población. Siempre estuve en un lugar donde están todos los servidores públicos que tienen agremiados ahí, agraviados más bien, y que no los pueden sacar a la población porque los matan. Entonces estábamos en una zona, en un edificio que se llama CBO, CBC, COC, Centro de Observación y Clasificación, que es ahí donde te toman todos los test y test y exámenes y pruebas y demás. Y es cuando deciden a qué dormitorio te mandan. Y yo me quedé ahí junto con todos los servidores públicos. Y entonces yo bajaba a las 10 de la noche a hablar con mi familia. Entonces hablaba yo con mi hijo y me decían ¿Dónde estás? ¿Dónde está Samuel? Me decía. Yo quiero decirle, Samuel, que tú no tienes nada que ver. Samuel del Villar, que era el procurador en ese entonces. Es que, papito, tú no tienes nada que ver. Yo quiero hablar con Samuel para decirle que tú no tienes nada que ver con eso. Y siempre fueron dos, dos ocasiones que sí me entró la claustrofobia muy fuerte. Pero siempre, siempre dije que me podrán privar de mi libertad, más no de mi buen humor. Entonces armé un desmadre allá adentro e hice el tenorio con calor carcelario. ¿Qué? Daba yo clases de actuación. O sea, cotoreaba yo con todo mundo. ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Te daba miedo que te fuera a pasar algo? Los primeros días, ¿qué te puedo decir? No, hombre. El primer día yo me acuerdo perfectamente bien. Nos llevan al edificio de nuevo ingreso, sin nada, con un frío descomunal. Me alcanzaron a dar un colchón, sí. Y unas señoras me mandaron cobijas, una cubeta, jabón, pasta de dientes y un cepillo. De dientes y un cepillo de pelo. Porque no había nada. O sea, estaba todo. Yo le tengo miedo a las ratas. Yo tengo ratafobia. Entonces, imagínate, no eran ratas, eran conejos, man. Y me acuerdo que llega, oigo la reja de la puerta para las estancias, pero para esto ponen a mi asistente en una, una vacía, a Jorge el chofer en otra, otra vacía y a mí. Porque supuestamente no nos queríamos y si nos ponían juntos nos íbamos a matar. O sea, todo eso fue un invento de todo. Y yo oigo la reja que se abre, ya sabrás, la película clásica. Yo creo que también me ayudó mucho eso de que yo lo transformé como si estuviera yo haciendo una película. Y que tenía que tener esa vivencia para poder hacer esa película. Sí. Entonces, oigo los ca, ca, ca de los pasos. Se acerca el tipo a la reja. Yo muerto de miedo. Y me dice, Tres Mario Besares. Dije, ya vale madre. Ya vale madre. Sí, señor. Abre mi puerta. Era un gorila. Era un pinche gorilota, ¿no? Pero gorila. O sea, las manos creo que cuando lo saludé me cubrió hasta acá la mano, ¿no? Entonces me dice, vengo a verlo. Porque yo no puedo ver llorar a mi mamá. Y me pidió que viniera yo a verlo. No le puede mandar un autógrafo. Pum. Cabecita blanca, cabecita de algodón, qué bonito. Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Angélica. Angélica preciosa. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Salir de aquí. No se preocupe, yo lo voy a cuidar. Y usted dígame, yo lo cuido. Pues muchas gracias, ¿no? Gracias, sí. Sí. Sí, gracias, ¿no? Y de ese tipo de detalles siempre tuve allá adentro, ¿no? Siempre. Siempre. Toda la vida. Me acuerdo de una viejita también que llega a verme. Era día de visita. Se empiezan ahí las visitas. Entonces me dice, le habla una señora. Porque yo no podía salir de la estancia. Yo le digo estancia desde el corredor, ¿no? Este. ¿Dormía solo? No, dormía yo con cuatro personas más. Que era Jorge, José Luis y dos judiciales que los tenían ahí procesando. Entonces me asomo, veo una viejita, me la acerco y me llevo un platito de cartón con cuatro tortitas de coliflor, ¿sí? Con una servilleta. Entonces, primero me saluda, me quiere besar la mano. Le digo, no, mamita, no, no hagas eso, mamita de mi corazón. No, no, no. Le dije, es que le traigo eso. No las vaya a tirar. Le digo, ¿cómo crees que las voy a tirar? Y me las como delante de ella. Sí. Pero para esto había un moreno, pero mamadísimo. Otro cabrón, pero parecía Dandy. Estaba precioso el hijo de su madre, bien vestido y todo eso. Y al fondo había otra persona. Y se suelta a llorar la señora y me dice, es que tú no eres para acá. Mis hijos sí eran los hijos de ella. Ok. Sí. Ellos sí, porque han matado y han robado y han esto y la fregada. Y tienen que cumplir su condena. Pero por eso aquí. Pero tú no. Pero tú no, Mayito. Tú no. Tú no eres de esos, Mayito. Y mira, te veo tu carita. Tienes que alimentarte. Me empieza a decir un chorro de cosas. Y se empieza a regañar a los tipos, a los chavos. Y es la última vez. Y tienen que cuidar al señor Besares. Y quiero que vengan diario. Y a ver qué se le ofrece al señor. Y dije, no te preocupes. ¿Por qué no te vas al dormitorio 6? Que era el dormitorio más fuerte y peligroso del reclusorio, ¿no? No, mamita. Aquí estoy bien. No te preocupes. Aquí hechos te van a cuidar. No, mamita. Aquí, mira, aquí estoy. No me dejan. Yo tendría que pedir permiso y toda la cosa y demás. Y uno de los ahí internos, de ahí de los que les decíamos mostritos. Ese pinche Mayito, tú mataste, Paco. Uy, se le fueron encima como Doberman. Ah, sí. Pero como Doberman. O sea, ni siquiera te tiraban mal. O sea, ni siquiera te decían. No. O sea, yo no era. Y le ponen una resia. Y de repente lo veo que le pegan así dentro de la regla. Y dicen, pídele perdón a Mayito. Pídele perdón a Mayito. Perdóname. Le digo, no, ya suéltelo. Por favor, ya suéltelo, mano. Ya. Yo nerviosísimo. Y la viejita así de que, no, no, no. ¿Por qué estos cabrones? Y que no, que no se pasen. La viejita ahí ordenando todo el desmayo. Y dicen, señora, por el amor de Dios, ya suelta su Doberman, por favor. Wow. Pues todos los días iban a verme. ¿Qué se me ofrecía? ¿Qué quería? Una vez llegué. Ah, porque para esto organizo grupos de oración. Hicimos hasta las 45 estrellas de la Virgen de Guadalupe, triduos. O sea, todos los santos los bajamos, rosarios y toda la cosa. Y ahí teníamos nuestro grupo. Y a las seis de la tarde era nuestro grupo de oración. ¿La pasaste bien también? ¿Qué es pasarla bien, no? La pasé razonable, ¿no? La pasé, pues, así. Oye, ¿y cuándo saliste, cómo te sentiste? ¿Otro shock? Porque, pues, se ven las imágenes que en el momento que me dan la... A mí me dan la solución de pro indubio, pro reo. Que en caso de duda se le da el beneficio al reo. Pero seguía yo en proceso. Porque si hubieran abierto otro caso, a mí, pum, me vuelven a meter. Sí. Cuando salgo, veo un tumulto de gente. Y se nos dejan ir, tanto reporteros, cámaras y demás, y público. Gente. Yo no toqué el suelo, Jordi. Yo iba con mi mujer, así, aplastados. Y, etcétera. Y qué sé. Yo no. Absolutamente. Son cosas que, pues, que no lo asimilas. ¿Por qué? Porque son tal tu alegría y tu algarabía, lo que tú quieras, que son shocks de otras cosas, ¿no? Claro. Y llego a mi casa y veo a mis hijos y olvídate. O sea, así que te dices, wow. ¿No los habías visto? Sí. No. ¿No los dejaban ir a las visitas? No quisimos nunca. Nunca quisimos porque yo no era de ahí. Claro. Y fue muy poco tiempo, gracias a Dios. Y, o sea, bueno, un año y medio, pero... O sea... Poco tiempo, hijo. Espero que estés 48 horas allá adentro, hijo de... No, no, no. Estoy de acuerdo. Poco tiempo, cabrón. No, bueno, pero me refiero... Santa madre. ¿Cuántos te hubieran gustado, güey? No, no, no. ¿Sabes qué? Lo que me refiero es que sí era un tiempo suficiente para que tus niños pudieran esperar a verte. Y de ahí se volvió a hacer otro... Apelaron mis abogados y nos fuimos hasta la judicatura. Porque ellos mismos dentro de la judicatura, porque es la primera vez igual también, de que quitan un fallo de un juez y me dan la absolución completa. Totalmente. O sea, yo ya soy... Y de ahí, haz de cuenta que no pasó nada. Sí, sí, como ya... Perdón, nos equivocamos, tal, gracias. Nada. Estábamos intervenidos, estábamos con vigías, estábamos seguidos. Y en ese momento... ¡Fum! Ya no pasa nada. ¡Guau!